¡Van a estar vestidos, ¿no? ¡Ay, no, 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 no! Los número uno están en el Fancy Jar. Este sábado a la medianoche, en Monte Carlo, tu televisión. Presentan Punta Ballena y Man Lays. Chicos, ¿están todos? Gran Hermano tiene una gran sorpresa para darles. En Uruguay, Casa Quinta lanzó una promoción. Y todas las semanas, un uruguayo conocerá la casa de Gran Hermano. Ahora, todas las semanas, un uruguayo conocerá la casa de Gran Hermano. Y vos podés ser uno de ellos. Comprá en Casa Quinta y ganá un viaje a la casa de Gran Hermano y más de 50.000 premios. Vení, raspa y ganá. Solo en Casa Quinta. La casa del pollo de Granja. No sé, sé. Chocolate por fuera, merengue de corazón. ¡Ricardito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ricardito está muy bien! En Tiendas Montevideo, abrimos las puertas de un nuevo local en Punta Carreta Shopping. Y los festejamos con una gran venta e inauguración en todas nuestras casas. Mocasín para dama, 99 pesos. Carteras, 69,90. Calzado Sport para dama, 39,90. Calzado para niño, del 28 al 34, 15,90. Seguimos abriendo puertas para estar más cerca tuyo. Y solo por septiembre festejamos con ofertas especiales en todas nuestras sucursales de Tiendas Montevideo. Esto es Montecarlo, tu televisión. Préstamos en efectivo al instante. 412-3232. Efectivo, sin trámites. Al momento, en sus cinco locales. ¡Adelante, vender! ¿Sabes que tú quieres? ¡Bueno, eso es bien! ¡No soy el mejor! Parece que recuperamos al antiguo vender. ¡Lo sabes, puerquito! Futurama. Este sábado a las 18. ¡Saludos, vender! ¡Bienvenido al infierno, robot! En Montecarlo, tu televisión. Presenta Club Social. Soñar no cuesta nada. Hacerlo realidad tampoco. Tarjeta de Hace tu sueño realidad. Es una presentación de Nix. Es una presentación de Nix. Gracias.